Hola que tal amigos de InShock, mi nombre es Jorge Carvajal y bueno ahorita no estamos en InShock, estamos en Pijamada de Productora 69, pero para el caso es lo mismo. ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes, esperemos que la pasemos muy bien, muy rico, muy a gusto el día de hoy, la noche de hoy, para los que estamos acá de este lado, para los que están del otro pues ya estarán amaneciendo, pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes, estoy muy contento de estar por fin, que la semana pasada les quedé re mal, bueno pues ya estamos aquí para platicar de lo que a ustedes se les dé la regalada gana, así que bueno, vamos a empezar. Y ya saben que yo siempre empiezo saludando a la gente, así que voy a saludar a los primeritos que se conectaron, a los que corrieron a conectarse y miren, el primerito que se conectó fue Chalecos Morgado Gavemol, muchas gracias Chalecos Morgado Gavemol, gracias por haberte conectado primerito. Ninozca María, que siempre anda por aquí, muchas gracias hermanita, muchas gracias. Adi Piliero, también anda por aquí, Inés Di, Lupita Gómez, Liliana Hernández, anda por aquí, también vi por ahí a Óscar Ávila y Carmen, muchas gracias hermanas, ¿cómo están? Anda aquí Lolita Zamorano, como siempre, muchas gracias mi Lolita, Zulma Tarazón, Verónica JG, dice comenta lo de Alejandra, Pérez Pérez, saludos desde Chicago, Teresa Pantoja, dice me acabo de acordar, ay bueno, lo bueno es que ya estás aquí hermana, no te apures, eh, Suji Polenta, dice me encanta que te llene los bolsillos de dinero de tantos, a, a ti al vernos y te damos likes, muchas gracias hermana, gracias, eh, Elis Leal, mi piolina hermosa, muchas gracias, Cristina Villegas, me encanta verte hermana, desde Coatzacoalcos, saluditos hasta Coatzacoalcos, este, ¿quién más anda por aquí? Zoe, desde Barcelona, oye hermana, ya en Barcelona, ¿qué hora es? Como tres de la mañana, ¿no? Dos de la mañana, tres de la mañana, hermana, ¿qué andas haciendo? Besitos, Nora Álvarez, también anda por aquí, Rod Blau, desde Pachuca, saluditos, eh, dice Leti Nena, los estoy esperando, hasta me apuré a mis cosas, qué bueno hermanita, ya terminaste, ya, contrólate, ya siéntate un rato, Azucena Cova, también anda por aquí, ay, mira, Adriana Félix, está desde Vietnam, imagínense, en Vietnam, ¿qué hora será tú? Ay, no voy a ver, espérenme, porque eso sí me da curiosidad, ¿qué hora será en Vietnam? Sabrá Dios, como nunca pienso ir para allá, allá sí me andan colgando, hermanas, órale, J, por J, no, 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 nunca me pararé por esos rumbos, mejor me quedo de estos lados, Vietnam, aquí está, ay, no, ya, ya son las ocho de la mañana, doce horas de diferente, ah, bueno, ya, hermana, ya párate, te hace huevona, este, dice Emily Velasquez, ya es miércoles, acá, pues sí, ya vi, este, dice Rubi N, Hola Gigi, cuenta la carta que te enviaron sobre la explicación de tu experiencia, de tu experiencia con Sergio, ay, ahí la tengo la carta, fíjate, este, la verdad es que la empecé a leer, pero me provoca muchas cosas, y, y pues, la, o sea, como que la leo y la dejo, no la he terminado, porque además, ¿saben qué me dieron? Yo creo que son como 20 hojas, son muchas hojas, así, pero aparte, a renglón seguido, y es muchísimo, entonces, no he terminado, pero ahora que lo terminen, les cuento todo lo que me dijeron, ya verán, les prometo. Araceli Muñoz, desde Coacalco, muchas gracias, también, dice, Guille, hagan videollamada con el pato y la pita, oigan, de veras, este, mañana, les voy a echar una llamada al pato, o, o, o a la tía pita, y a ver qué día lo podemos hacer, igual le hacemos hasta en pijamada, fíjense, estaría padre con ellos, a ver qué tanto nos cuentan de chisme. Cristian Omar Angie Lover, dice, Gigi, aquí ando, los extraño mucho, pero veo repetido, bueno, lo bueno es que nos ves, no nos dejas de ver, y no te vas con la competencia, hermana. Bueno, aunque se vayan, regresan, no importa. Marlene Vargas Hernández, hermana, saluditos desde Querétaro, envía un madre ardiendo a Ana María. Ana María, hermana, no andes de madre ardiendo, nomás de metiche, estamos en la cuarentena, no te puedes salir, necia, terca. Ay, no, la gente es tan terca. Brice Martínez, dice, hermana, saludo, las que de amarillo se visten, su belleza confía. Ay. Dice, se escucha mal lo de Ale Guzmán, pero el respeto se gana, tanto, tanto le cantó Alejandra a Doña Silvia. Bye, mamá, hizo cosas peores. Pues sí, miren, como dicen, digo, no venimos a hablar de espectáculos ahorita, pero ya que lo dijiste, bueno, pues es la realidad. Cuando tenemos cierta edad, siempre estamos culpando a los padres de todo, ¿no? Todo nos pasa, todo es tragedia por culpa de nuestros papás. Cuando crecemos ya nos damos cuenta que los que estábamos mal le damos nosotros, ¿no? Y en este caso le pasó a Alejandra Guzmán y ahora le está pagando lo mismito, pero peor. Así que, bueno, pues todos se pagan esta vida, ni modo. Esperemos que por lo menos aprenda de esto. Cuponera de corazón, dice, hermana, el Philip ignora mi super chat, le hace el fuchi, ya no le vuelvo a dar nada. Tú mándame un saludo y te sigo en dos lados. Cuponera de corazón, no es que los ignore, ¿sabes qué? Que luego se nos borran muy rápido. O a veces, como va pasando muy rápido el super chat, a veces ni siquiera los alcanzamos a ver. Yo creo que eso, y de por sí virolas, pues te imaginarás peor. Pero no, el Philip no es así, ¿eh? De una vez te lo digo. Yo creo que se le han ido. Cristiano Marangilover dice, Gigi, estoy de ama de casa en home office. Ay, qué rico, hermano. Pues miren, disfrútelo ya como si fueran vacaciones. Ya mejor veámoslo de esa manera y ya no estemos preocupando como quiera. Pues estás en tu casita, tienes donde estar, puedes trabajar desde ahí. Y es una ventaja que no muchos tienen. Paulina Lares, saludos, hermana, te admiro, mi Gigi, muchas gracias. Oigan, hermanas, a ver, díganme ustedes, ¿de qué quieren que platiquemos? Vamos a ver cómo de que Sabi TV dice, Jorge, somos vecinas. Ay, ¿dónde vives, Sabi? Cuéntame. Pásame el chisme, cuando necesito unos chiles, rápido, te marco. Hermana, papá, ¿tiene chile verde? Y ya nos los combinamos y toda la cosa. Malek Hernán Hernán dice, Gigi, gracias por la pijamada. Una hermana para Waldo, porfa. Gualdita, hermanita, te mando besitos, hermana. Cuídate, no andes de Cusca. Ay, a estas alturas ya todos queremos andar cusqueando, ¿verdad? Carolina Huerta. A ver, cuéntenme, ¿cuántos días llevan sin nada de nada, hermanitas, tocándose solas? Cuéntenme. Renao. Dice una hermana, mi amiga, Ema Díaz de Mexicali, que ya la hice fan de ustedes. Y como a mí también la ayudan a pasar mejor estos días. Ay, Ema Díaz, hermanita, hermanita Ema, te mando besitos. Gracias por estar de aquí metida de chimizcolera. Gracias. Y aquí en la campilla dice de terror. Ay, les encanta lo de terror, ¿verdad? Oigan, ¿vieron cómo se me movió el teléfono ayer? Yo sigo pensando en eso. ¿Por qué sería tú? Aquí en este departamento quiero decirles que nunca, nunca me ha pasado nada. Nunca he oído nada. Bueno, debo decirles nada más una cosa. Que está, hay dos recámaras. La, la, la principal que es donde yo me quedo y está otra, ¿no? De, de, del otro lado. Este, y resulta, pues no es que espanten ni mucho menos, pero siempre se siente como muy fría. Digo, parte es también queda para la parte de atrás. Este, construyeron un edificio al lado y entonces como quiera, bueno, pues me imagino que eso, que eso provoca que entre menos luz. Pero se siente fría, como rara, como, como, como sombría, ¿saben? Y, 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 y de hecho una vez se quedó, bueno, varias veces se quedó ahí el Philip, ¿no? Pero una de las tantas, este, me dijo que, que, de eso que después se los cuento bien el Philip, pero me dijo, cuando se despertó que casi no había podido dormir. Y le digo, ¿y eso por qué? Y me dijo, es que había un niño o ahí o una niña, quién sabe qué, que, que, que me estaba molestando. Le dije, ¿cómo que te estaba molestando? Y debo de decirles que el Philip no es de creer tanto en esas cosas, o sea, pues no, como, como nunca le han pasado, según me dice, cosas así, como a mí, por ejemplo, que yo, pues obviamente creo al 100%, ¿no? Entonces, este, pero a él no. Entonces me dice, pues sí que me despierta. Y, y, y me hablaba, pero yo no, yo no, yo no lo veía, o la veía, quién sabe que era niño o niña, o ambos sexos, sabrá Dios. Pero que le hablaba como que, que murmuraba cosas. Y entonces él buscando para todos lados saber de dónde venía esa voz, esa voz, esa voz. Y este, y nada, nunca vio nada, pero dice que sí sentía la presencia de algo o de alguien, pero chiquillo ahí. A mí nunca, nunca, y miren que, pues he pasado muchísimo tiempo solo, como ahorita la cuarentena, pues ni quien venga a visitarme ni nada. Pero, no, no más entro y sí se siente como fría la, la habitación y ya es todo. Pero, nunca nada, eh, ni el Roque anda acelerado, ni, ah, no, él se acelera por los que pasan allá afuera, por el vecino de aquí enfrente, que está bien barbón y velludo. Pues yo creo que me dice, ahí va, ahí va este, tu ligue, mamá. Pastor González, gracias. Dice que el igle, Filip, andas conectado en el chat. Quién sabe, fíjate que yo le marqué, este, hace ratito para ver si se iba a conectar con nosotros un ratito para chismear. Pero, este, apenas iba a comer, porque le estaba doliendo, creo que su, su, sus ojos un poquito. Y, y cuando terminamos el en vivo, le dije, duérmete un rato. Ay, no, a él no le puedes decir, duérmete un rato, pues se durmió hasta ahorita, apenas. Entonces, ya lo dejé y ya de estar comiendo ahorita, no creo que esté conectado, no sé. Este, dice Elis Leal, ya llevo tres meses sin nada. Ya me cicatrizó, eso sí es de terror, eso sí, hermana. Ni cómo hacerle un exorcismo para que vuelva a la normalidad. Dice, una hermana para Silvia, porfa. Besos a Roque, dice Chalecos Morgado. Silvia, hermana, te mando besitos, hermanita, gracias. Oigan, a ver, ¿de qué, de qué más quieren? Miren, miren, a mí se me hace, este, dice Norma Andrea, platícanos de tus inicios de paparazzi en la farándula, ¿qué fue lo que te motivó a incursionar en el medio? Pues mira, no es que algo me provocó o me motivó a meterme en el medio de la farándula ni del chismarajo. En realidad, pues desde siempre, yo desde que me acuerdo, este, yo quería estar metido en este, en este rollo del chismarajo y estas cosas. Y originalmente, pues ya les había contado que a mí, que yo me metí a estudiar actuación. Yo iba a ser actor según, fíjense. Entonces, este, me metí, yo creo que casi todos los que estamos dentro del medio, hemos, bueno, los que hemos estudiado algo, pues hemos estudiado actuación, varios, ¿eh? Porque ahora me voy enterando de varios que han estado metidos ahí. Siempre me gustó. Y yo me acuerdo, fíjense esta historia, ¿cómo estuvo de padre? Padre y no, pero bueno. Yo estaba en la secundaria, yo ya iba a terminar la secundaria, estaba en el último año. Y entonces resulta, que ahorita que está tan de moda doña Silvia Pinal, fíjense lo que les voy a contar. Yo tenía 15, como 14 años, ¿hace cuánto tiempo fue? Hace 40 y, no, 34 años, hace 34, fíjense. Que entonces resulta, con que estaba el programa de Pati Chapoy, en medio del espectáculo, que era el que todos veíamos a las 3 de la tarde, 3 y media por ahí, era a la hora de la comida. Entonces, este, yo no me lo perdía, ¿no? Y entonces anuncian que fue la, que la inauguración de la escuela de Silvia Pinal, y se llamaba periodismo, se llama todavía, de hecho, la escuela, pero ya no es de Silvia Pinal, se llama periodismo y arte en radio y televisión. La famosa part, ¿no? Y entonces era Silvia Pinal y don Guillermo Pérez Verduzco, eran los directores de esta escuela. Don Guillermo Pérez Verduzco, para los que no sepan, era un periodista de noticieros en Televisa, de hecho, con don Jacobo Sabludowsky, estuvo años y años y años trabajando y cubría, bueno, todo lo que ustedes se imaginen, lo cubría don Guillermo Pérez Verduzco, ¿no? Entonces tenía un nombre muy importante, muy fuerte, muy, así, muy impresionante. Entonces, se une Silvia Pinal y Guillermo Pérez Verduzco para crear esta escuela que estaba allá por Miscoac, Barranca, no, Barranca del Muerto, por Barranca del Muerto, era una casa muy grandota, grandota, pues ya saben, de esas de antes, de ricos, este, que la convirtieron en salones para clases y todo así. Pero lo interesante de esta escuela es que se llamaba Periodismo y Arte porque daban clases de periodismo a nivel técnico y al mismo tiempo te daban clases que tenían que ver con el arte, actuación, danza, expresión corporal, radio, televisión, todo, todo eso te lo conjuntaba, oye, estaba repadre eso, ¿no? María dice, te amo, flaca, mándame mis besitos en español, a besitos, preciosa, os mando hasta a las Españas. Bueno, pues resulta con que, este, yo me entero, y bueno, hagan de cuenta que me brillaron los ojos, ¿no? Parece que, 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 que Pati Chafó y dijo, ahí está Dios, ¿quieres hablar con él? Y le dije, sí, sí, inmediatamente. Entonces, ahí voy de madre ardiendo, apunté los datos y que tomo camino, ¿no? Yo me escapé, bueno, dije que iba a X lugar y que me voy y que me voy a la escuela a preguntar, a pedir informes. Entonces, en ese tiempo, pues no podía checar a través del internet, ¿no? Ni nada, pues no. Entonces, tuve que ir hasta la escuela y aparte porque me mataba la curiosidad por saber cómo era esa escuela, ¿no? Entonces, ya llegué, bueno, desde que vi la casota esa enorme y, y entré y me dijeron todo esto que les digo, ¿no? Que, que les daba, daban, pues todo, todo lo que tenía que ver con periodismo y, este, y al mismo tiempo, pues te daban todas las otras clases y todos los talleres y toda la cosa. Y era, entrabas creo que a las cuatro de la tarde y salías a las nueve de la noche. Cinco horas, ¿no? Diarias, de lunes a viernes, más los fines de semana que eran de prácticas y esas cosas. Bueno, pues entonces ya, este, lo primero que me dicen cuando llego ahí y pregunto, me dicen, no, pues este, eh, tienes que tener mínimo secundaria terminada y, y esto y lo otro y tu acta y tu no sé qué y la cosa. Y entonces le dije, ay, pues es que todavía no tengo el, el, este, la, la, la secundaria terminada. Estoy ya a punto de terminar, pero todavía no. Ah, no, pues tienes que tener la secundaria terminada. Le dije, ¿y cuándo hay otro curso? Yo termino en tal fecha. ¿Cuándo hay otro? No, pues hasta el otro año. O sea, un año después. No, pues para mí era como una mentada. Bueno, pues ya me regresé bien triste, ¿no? Pero no, quité el dedo del renglón y le dije a mí, a mis papás. Oigan, fíjense que, que hay una escuela así y asado, de doña Silvia Pinal, de Pérez Verduzco y así asado. Y me dijeron, este, pues si quieres vamos a verla. Bueno, sí, vamos a verla. Yo no les dije que yo ya había ido. Bueno, pues vamos otra vez. Y yo con tal de ir a ver si me decían lo mismito, me decían otra cosa, a ver qué pasaba. Y fuimos los tres. Entonces ya llegamos a la escuela y lo mismo hoy, pues queremos. A ver, informes esto, lo otro. Ya les explicaron. Y entonces les dicen eso. Pero necesitamos, este, secundaria terminada y así asado. Su certificado, ¿no? Porque aparte, pues era avalada por la SEP. Este, y por eso te pedían a fuerza el certificado. Entonces, fíjense lo que son las cosas. Entonces, en eso sale un señor de la oficina, de la otra oficina donde estábamos nosotros. ¿Y quién creen que era? Pues era Guillermo Pérez Verduzco, este señorón, ¿no? Es decir, de verdad, mis respetos para el señor. Slay Salinas dice, hermanita bella, buenas noches, buenas noches, hermanita. Bueno, pues sale este señor, Pérez Verduzco, y este, ya, y háganme cuenta, estaba orejeando. Y entonces ya se salió, saludó a mis papás, me saludó a mí. Y entonces le dice a mi papá, este, ¿qué es lo que pasa, señor? Estaba escuchando un poco, pero explíqueme. No, pues es que mi hijo que quiere entrar a estudiar aquí, pero resulta con que no tiene toda la secundaria. Le faltan como tres meses faltaban. Dice, y entonces, este, pues no, no, no. Me dice la señorita que no me lo aceptan. Y le dice él, ¿y cómo ven calificaciones? No, pues va re bien, no, eso no hay problema, todo está bien. Y ya le dijo más o menos las calificaciones y todo, bueno. Y entonces le dice, me empieza a preguntar a mí, don Pérez Verduzco, este, ¿y realmente te interesa estudiar esto? Y así, sí, señor, sí, claro, a mí sí me gusta, porque mire, yo me imagino que yo pueda, y le empecé a contar una historia de lo que yo me imaginaba, ¿no? Y entonces, este, quién sabe de haber dicho, está loca, como que se le van las cabras, ¿no? A de haber dicho él, pero pues ya estaba feliz contándole mi historia. Entonces dice, eh, don, don Verduzco, este, bueno, vamos a hacer una cosa. Deme su teléfono, señor, eh, déjeme checar qué podemos hacer, y yo le aviso. Deme unos días y yo le marco, ok. Nos despedimos, pues yo feliz, yo, por lo menos había una esperanza, ¿no? Bueno, pasan los días, oigan. Yo diario andaba así como que, ay, Dios me va a creer a sonar el teléfono, ay, no sé qué. Y nada, y nada, y nada. Pasó como una semana. Entonces yo de repente un día le digo a mi papá, oye, y nunca te llamó don Pérez Verduzco, y así, ¿no? Y me dice, este, ¿quién? Bien, el periodista don Guillermo Pérez Verduzco, que si no te marcó, dijo que iba a llamar, pues, para ver qué decían en la CEP y que podía él ayudarme. Y me dice, ah, sí, sí me llamó. Le dije, ¿qué te dijo? Me dijo, este, que sí, que sí, logro que te den la oportunidad, que si te aceptan, con la condición de que no puedes bajar de calificaciones el tiempo que te queda. Que tienes que salir de la secundaria como vas. Si llegas a bajar, te dan inmediatamente de baja de la escuela y, este, y ya, hasta ahí llegas, te sacan. Dije, no, no voy a bajar de calificación, ¿cómo crees? Pues, sí, sí, este, yo no tengo problema en eso, pero quiero que me acepten y que no sé qué. Yo feliz, feliz, porque ya me había dicho que sí, ¿no? Que sí me iban a dar el chance. Y, entonces, me dice, bueno, ok, dice, nada más que, ¿qué crees? Que estuve platicando con tu mamá y llegamos a la conclusión de que no te vamos a meter. No saben el trancazo que sentí, no saben cómo, o sea, el peor trancazo que me pudieron dar en la vida. Dije, ¿cómo que no voy a entrar? Si está diciendo que sí puedo, ¿no? ¿Por qué no voy a entrar? Y me dijo, porque no queremos que bajes tus calificaciones, no queremos que te retrases porque te va a quitar mucho tiempo. Ya nos dijo también el señor que son muchas horas y, además, el fin de semana y, además, les dejan tareas y, además, no sé qué tanto. Dice, y no, no, no vas a poder, se te va a complicar mucho, mejor termina la secundaria. Ya que termines, al otro año vamos y te inscribimos sin problema, eso es seguro. Le dije, no, yo quiero ya y yo quiero ya, pues no. Para el otro año, si quieres y si sales bien y si no, con la pena. Oigan, dicen que están sucios mis lentes. Ay, no, es que traigo un papelito o algo aquí, mira, ya, perdón. Bueno, pues que entonces resulta con que me mandaron al carajo, oigan, y no me metieron. Entonces fue una cosa horrible, horrible, horrible. Entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque, o sea, yo seguí estudiando normal, pero no a mí, o sea, había algo que necesitaba aparte. O sea, ya quería adelantarme, quería avanzar, quería, me sentía como, como que no, o sea, me iba a pasar la vida nomás estudiando al octarugo. Y dije, ay, no, si yo no quiero hacer eso. Entonces, este, pues ya me dio mucho coraje y todo lo que ustedes quieran, pero entonces lo que hice fue seguir investigando escuelas. Dije, debe haber una que diga que no tiene problema y aunque sean menos horas, pero me tienen que aceptar. Y entonces fue cuando fui a dar a la escuela de doña Silvia Derbez, que esa escuela se llamaba Morán Michel, me acuerdo perfecto. Morán era, no me acuerdo su nombre, pero era una, una muchachita de esas que participaron en aquellos años en lo que era los certámenes de belleza, ¿no? Que mis, mi mala modelo del año o señorita México, uno de esos certámenes de, 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 de muchachas muy guapas. Esta niña había participado y le había ido muy bien, no me acuerdo si ganó o no, pero le fue muy bien. Y entonces ella también se asoció con doña Silvia Derbez y entonces ella daba todas las clases que eran lo mismo, jazz, este, danza, este, ballet, no sé qué tanta cosa, expresión corporal y demás. Todo lo que tenía que ver con danza lo daba ella y todo lo que tenía que ver con, con arte, con actuación lo daba doña Silvia Derbez. Entonces ya ahí fue cuando entré y este, y en ese tiempo, en esa misma, no iba conmigo, de hecho no éramos del mismo grupo porque ella iba adelantada, pero en ese, en ese momento la que iba ahí era Lorena Herrera, que pues obvio era otra, no, no era como ahorita, ¿no? De exuberante y de guapísima, pues no, 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 era otra, otra persona, pero ahí iba, también en mi salón quien sí iba, era el, un, un chavo que se llama José Luis, que es hermano de Pedro Damián, el productor, que Pedro Damián ya, ya empezaba a sonar, como, como productor de telenovelas juveniles en aquellos años ya empezaba a sonar y entonces él era así como, uy, muy popular porque, este, pues era el hermano de Pedro Damián. Un, un, un hombre mide en altísimo, yo creo medía como, o mide como dos metros, una cosa enorme, enorme él. Y este, y quién más, otro que estaba bien guapo que se llamaba Rubén Camelo, me acuerdo de él, que hizo varias telenovelas, varias cosas ahí, pero ya después le perdí la pista, no sé de él, y no me acuerdo quién es más, pero sí había ahí gente, ¿eh? Y así me fui metiendo, pero ahí para esto, ya en ese tiempo yo ya andaba de madre ardiendo en Televisa metiéndome, que pues en ese momento Televisa sí era la gran empresa, ¿no? La de las producciones impresionantes y todo, y yo me iba, salía de la escuela, iba hacia mi tarea, y me iba toda la tarde a Televisa, ¿no? ¿Cómo me metía? Pues ni lo sé, porque son tan payasitos ahí, siempre han sido muy payasitos, pero la verdad es que, pues, pues yo llegaba como en segura, yo vengo a tal producción, o vengo a tal foro, o vengo, así yo decía, ¿no? Y me daban mi gafete y yo me metía, entonces ya iba yo ahí muy madre ardiendo y andaba de meticha ahí en los lugares y así. Les digo que ahí me vine a topar con el escándalo entre Verónica Castro y Lucía Méndez, que ahí yo las vi, ¿cómo se dieron su agarrón? Yo las vi, a mí que no me cuentan, a mí que no me digan que nunca han tenido problemas, yo las vi. Y yo tenía como, pues a lo mejor como igual 14 años, 13, por ahí cuando pasó este escándalo. Este, dice Brandon Adams, Gigi tan altanera como la doña. Ay, no, no. Dice Marcela Castillo, ¿cómo se te declararon tus galanes, Gigi? Ay, hermana, pues, pues, este, ¿cómo tú? Pues nomás hubo uno que se me declaró, oigan, porque los otros nomás agarraban y pues yo ya, miren, me dejaba querer y pues yo ya después de eso, después del primer beso yo ya decía, ya somos novios, ¿verdad? Pero no, el único, el único que, este, ahí dicen que hay mucho reflejo de mis lentes, déjenmelos quitar. Ay, no, pero luego no veo peor, veo peor. Este, bueno, el único que, que digamos que sí se me declaró, este, fue a Dalio justamente. Yo creo que eso fue la diferencia con él desde un principio, porque él, desde el día que lo conocí, yo lo conocí como a las seis de la tarde de un sábado y nos fuimos a una fiesta y regresando de la fiesta, que lo pasé a dejar porque yo le di un rayo a su casa, yo de lo más normal, sin pensar absolutamente nada, ni imaginarme, ¿no? Pero regresando, lo pasó a dejar a su casa y, y, y ya que se va a bajar, este, me pide mi número de teléfono y yo le dije, pues, que, que, este, que para qué lo quería, ¿no? Me dijo, y, y fíjense así, de fácil, me dijo, porque me gustas. Ay, y le dije, ay, hijo, yo en perra, ¿no? Dije, ah, sí, que te gusta de mí. Y, y, este, y entonces ya, eh, pues, me, me, me gustó que fuera tan sincero, ¿no? Aunque no estaba yo muy a gusto porque se suponía que tenía novia y que la novia era mi amiga, según, según, pero no pa' nada, eh, yo ni, ni fui la panini, ni la Carla Luna, ni nada de eso, sé, nada que ver, no. Dani Quezada dice, Gigi, vamos a ser amigas y rivales, quiero a Fernanaya, agárralo, es todo tuyo. Ahorita le marcamos al Fernan a ver qué está haciendo. Dice, Verónica B, hermana, Gigi, una hermana, mi esposo, Jorge, tu tocaya. Besos para Roque, yo también tengo un French Pool como él. Ay, muchas gracias, Jorjita, Gina, hermana, te mando besitos, cuídate mucho. Dice Hilda Galap, este, ¿Adalio ha sido el amor de tu vida? Yo creo que sí, eh, yo creo que sí. Y si no, por lo menos sí te puedo decir, pues es que, es que digo, híjole, es bien difícil eso de decir del amor de tu vida, porque, porque, pues no sabes en sí. Yo creo que a cada persona la llegas a querer de distinta manera, llega a ser importante en su momento, ¿no? Lo que sí te puedo decir de, de Adalio es que, eh, ha sido la relación más importante que he tenido en toda mi vida, ¿no? Ya se los he contado, este, el más importante como, como pareja, como amigo, como socio, como cómplice, como todo, todo, todo. Miren, no tengo nada, 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 nada malo que decir de él, y seguramente por eso se lo llevaron tan rápido, porque era bien buena gente, entonces allá quieren gente buena, a mí me irán a dejar hasta el último. Dice aquí alguien que quiere ver la foto de Adalio, ¿hay quién me dijo? Eli Gómez García, ¿qué foto de Adalio? Mira, aquí está, es él. Ese, eso ya es cuando, ya estaba, ya estaba enfermo, este, de hecho la cara se ve hasta hinchado, este, porque como tenía el problema de los riñones, de hecho ya, ya, ya casi ni podía tomar agua, fíjense nomás que horrible, fue una enfermedad muy fea, entonces ya casi no podía tomar agua, se hinchaba, estuvo medio año, seis meses exactitos, seis meses, no podía comer otra cosa que no fuera huevo, no, otra cosa no, huevo, 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 lo odió el huevo, pero cumplió los seis meses al pie de la letra porque él quería seguir viviendo, y este, por eso, por eso muchas veces yo les digo, miren, hermanas, y más ahorita que estamos en este rollo de la pandemia, y en esto que ya nos soltamos con que nos vamos o nos quedamos, sabrá Dios, miren, hagan lo que se les dé la gana en la vida, disfrútenla, pasenla bonito, pasenla rico, lo que ustedes quieran, o la manera que ustedes sientan de disfrutar, háganla, porque miren, a veces te dan enfermedades que tú ni te has buscado en la vida, y te llegan y te dan, y te lleva la fregada por eso, y te cuidas al mil por ciento también, como lo hizo Adalio, y de todas maneras se murió, ¿no? eh, entonces, pues por lo menos disfrutar del tiempo que sea como sea, ya después Dios dirá, mira, si te quedas o te vas, pues ya Dios dirá, pero por lo menos, mira, ya, ya no te, te moriste, como, este, él mismo me decía, ¿no? que él le tenía mucho miedo al SIDA, que en ese, que en aquel tiempo, pues estaba como de moda, y todo el mundo hablaba de eso, y el VIH, el SIDA, y no sé qué, y este, y yo, y tú, me decía, ¿a ti no te da miedo? le dije, no, a mí no me da miedo, ¿por qué me va a dar miedo? y me decía, es que, pues tú, que si te metes con alguien, y que te vayan a contagiar, y que no sé qué, le dije, mira, si me meto con alguien, por mi gusto, y me contagio, pues por lo menos va a ser por gusto, ¿no? me va a dar mucho coraje, que me contagie a alguien, que me lleven al doctor, me hagan una transfusión, ahí vaya la sangre contaminada, y si me, muero, porque ahí yo no me lo busqué, yo no lo disfruté, y yo no anduve ahí de madre ardiendo, caliente, ¿no? pero, si no, ahí le dije, tú disfruta, pasa, no, 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 es que no, yo no quiero que me dé eso, me voy a morir, y que, y vean, al final, se murió, y nunca le dio eso, y dejó de tener sexo, años, años, sin tener sexo, tal cual es, se los digo de Adalio, por miedo al, al VIH, imagínense, ay no, 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 yo, yo, yo no soy tan extremista, miren, es lo mismo, con lo de los ojos virolos, ¿no? que tengo, lo mismo, yo no me lo busqué, un día amanecilla, virola, puta, entonces, ¿para qué le hacemos al tarugo, no? Dice, ahí, miren, me acaba de escribir mi amigo, Juanito, de allá, de, de Playa del Carmen, Juanita, hermana, es baila, ella sí es bailarina de las buenas, sí, baila, rete bien, estuvo en el ballet, ahí en Londres, y es mexicanísimo, bueno, y dice, amiga, en Vietnam hay unos, unos hombres con unas cosotas, díganme ustedes, ¿eh? yo que tengo miedo para ir para Vietnam, pues ya me metió la curiosidad, ay Dios, pero bueno, oigan, a ver, vamos a ver qué dicen, Carmen Eustacio Sánchez, dice, Gigi, mándame una hermana, hermana, Carmelita, te mando besitos, dice Magdalena García, ¿cuál fue tu primer trabajo? Ay, Magdalena, pues mira, depende, si me llamas de, de, del primer trabajo en esto, ya, con, de forma profesional, pues fue justamente, eh, con Origel en el, en el programa de hablar por hablar en radio, ese fue el primerito, pero en sí, en sí, mi primer trabajo en la vida, bueno, digo, yo no cuento cuando vendía mis dulces, mis jícamas y mis parones, no, 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 no lo cuento, pero ya digamos un trabajo real, ¿no? este, fue a los 18 años, eh, que en unas vacaciones me dio por ir, ir a pedir trabajo a Banamex, que en ese tiempo así todavía se llamaba, ¿no? Banamex, el que estaba muy cerquita de mi casa, entonces, ahí fui de madre ardiendo, yo fui en segura, igual, a pedir trabajo, no sé qué, me dijeron, este, eh, por, por los estudios y por no sé qué tanto, este, pues, te podríamos ofrecerte de cajero, ay, está perfecto, yo cuando iba al banco y veía los cajeros y que estaban ahí cuente y cuente dinero, y ya hacían así, la computadora, y eso me gustaba, como que me daba curiosidad estar en los teclados, entonces, este, ay, sí me encanta, y que me dan luego, luego el trabajo, oigan, y ahí voy de madre ardiendo y me mandaron, bueno, era un relajo entrar, ¿no? porque eran muchos trámites, primero era eso, los papeles, ¿no? que te pedí, bueno, la solicitud, luego los papeles, luego te mandaban a hacer un examen, este, un curso de corte, ¿no? de tres días, este, este, que te, que te daban del manejo de todo, que, que para el balance, que para que coordinaran las fuentes, que para, y no sé qué tanta cosa, que a mí eso ni me gustaba, pero por andar de madre ardiendo, pues, ahí andaba, y luego un examen médico que te hacían, oigan, pues, no me encueraron, ay, no, es una exageración, así de, de encuerarte tal, completito, y yo, miren, ahorita ya me dicen encuérate, pues, me encuero, pero en aquellos años me daba una pena, pero, o pena horrible, pues, que me encuera la mujer esta, oigan, era una doctora, y entonces me dice, ya empieza así a revisarte todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo, y que llega a los tanatitos, ¿no? Y entonces dice, a ver, levántate tus tanatitos, y ahí, y este, baja, a ver, tu pellejito, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora para acá, ahora para la izquierda, ahora para la derecha, y así, ¿no? Y después volteate, y ahí me volteo, y ahora agáchate, ay, Dios mío, ahí voy para abajo, ábrete, ciérrate, ay, no, bueno, pues ya entré ahí a trabajar, pero como era nomás de las vacaciones, la verdad es que fíjense que, 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 este, me trataron bien, los que eran mis jefes, me trataban muy bien, y aparte yo, pues, sacaba rápido mis cuentas, mis saldos, no sé qué, entregaba mi dinerito, y yo ya me iba, ¿no? Entonces estaban a gusto conmigo, nunca me, nunca tuve un problema, pero, este, ya cuando me tocaba renunciar, porque ya iba a regresar a la escuela, pues ya fui, renuncié y todo, y me dijeron, bueno, tienes que firmar tu hoja de, de liquidación, ¿no? Y así, así está bien, yo firmo lo que sea, y que firmo. Oigan, pues, me fue rete bien, dos meses, me dieron aguinaldo, bueno, parte proporcional de aguinaldo, me dieron mi sueldo, ¿no? Ya lo que me correspondía, me dieron prima de vacaciones, me dieron, este, que, que una, un dinerito, unos vales, no sé qué era, este, que por cosas de papelería, para ayuda para lo de los niños de las escuelas, ¿no? Que en ese tiempo, pues, me cayeron de perlas, y no sé qué otra cosa, bueno, me dieron un chorro de cosas por dos meses de trabajo, dije, ay, desde cuándo hubiera renunciado y ya, pero fue el, el, el primerito trabajo, y me gustó, ¿eh? Pero, pero ya después no lo hubiera vuelto a hacer, no, no, eso no era lo mío, nunca fue lo mío estar en una oficina ahí encerrado, ahí haciendo cosas, no, no, eso nunca me gustó, pero bueno, este, ¿quién más anda por aquí? Gigi, Fernan, ¿es tu pareja? Ay, no, hermana, pues si no estuviera sola como perra aquí, abandonada, dice, Juan Sánchez, ¿estudiaste con Mónica Gallardo? Ay, ¿tú quién es Mónica Gallardo? Recuérdame quién es, por favor, no, no me suena el nombre, Nes Castillo, dice, Jorge, salúdame, con un fea de modos, pero bien español, ando depre, oye, hermana Nes, no estés de ideosa, pensando cosas que no son, la pandemia está pasando en toda España y tenemos que estar felices, besos, preciosa, arriba, arriba, qué depresión y qué mi, nada, eh, arriba, bueno, oigan, pues le voy a marcar, a ver, les voy a marcar a, a ver quién está conectado, déjenme ver, a quién quieren primero, a la productora, al Fernan, ay, yo les marco a todos juntos, espérenme, deja ver, ahí está sonando, ¿Bueno? Fernan. ¿Qué onda? Ay, espérate, que la voy a cambiar a videollamada, espérate. Dale. A ver, acepta. Ya. Ahí dice que ya aceptó y mejor que no lo oigo. Ahí está. Ah, ya, espérate, voy a marcarle a la productora, para ponerlos a todos. ¿Dónde está? Ok. A ver si se bañó la mugrosa esa, ¿eh, de onda? Ok, ay, no está tan bien, Dios mío. Va a salir, mínimo que se ponga la gorra. Ay, no. Ay, mira, ahora sí anda limpia, tú. Ay, no. Claro, así soy yo. Yo pensé que eras doña Mari, la de, la de Silvia Pinal, que llevaba ocho años sin bañarse, dicen. Espérame. Ay, no seas puerca. O sea, sí dijo que ocho años. No hay que ser tan trompuda. ¿Qué estás viendo allá, Fer? Hola, Fer. Dejen que se conecte el cabecita de algodón. Ah, ya está aquí. Hola, Ale. Ay, no se me viene emocionado. Hola. Hola, hola. Miren, ahí está la comunidad gay. ¿Qué tal? Ahí está el Fernan, la Ross y el don Alejandro. ¿Y el Philip? ¿Alguien tiene un audio ahí puesto que se está regresando? Pues yo. Ay, no, bueno, siempre. Tiene que ser la productora. ¿Ya viste? Ya quedé. Ah, bueno. Perfecta. A ver, ¿cómo están, hermanas? ¿Cómo están pasando la cuarentena? Ay, el don Alejandro hasta parece que está allí en el Espartacus. Todo oscuro, don Alejandro. En morado. Mira. Ay, no. Aquí andan los cielos. Vamos a ir. Y la productora mirando en la fiesta con esa producción. Claro, yo siempre feliz. Ay, no quiero. Un poquito pálida, pero ella bien enfiestada. De veras, ya pareces muerto tú. Ay, qué horror. Qué fea de modos. Qué fea de modos. Hay que poner todos a todo lo que dan. No, pero ahora sí te pasaste. Como no estás arrugadita. Ay, no, qué horror. Sí, que se están molestando. A ver, ¿qué dice la gente? Dice, Fernan estaba pegado en el cel esperando la llamada. Pues, fíjense, está sola como perra y coja. Pero sí te desvira. Dice, no más falta el querido Philly. Pues sí, pero no anda aquí. Deja a ver si le marco. A ver si contesta. A ver, espérenme. A ver, para que le dé Philly. ¿Dónde está ahora para marcar? Ay, Dios mío. Ay, es así. Ay, Philly, ahorita de andar ahí con la... Con Don Perico. Mientras mandemos saludos. Ay, manda saludos. A ver. A ver. Ay, es que van muy rápido. Tú, Alex. ¿Qué estás viendo allá, Fernan? ¿Mandé? ¿Qué estás viendo? Ah, es el fútbol americano. Ay, ahora nos salió, macha. Como no te gusta que te tronen tú. No, no contesta. No, no hace nada. Dicen Norma, Andrea, Oliver. Buenas noches, Rosales, Fernan. Linda noche. Oiga, no nos puedo... Buenas noches, Norma. Voltear. No. ¿No te puedes voltear más? ¿André? ¿Más? No manches. ¿A poco se puede más? No se puede. No, ya, ya. Hasta ahí es el tope. Mira, y ahora ya quedaron de cabeza. ¡Ah! Como exorcismo. Creo que nos vemos mejor. Por el poder de Dios, vueltense. A ver ahí. ¿Ya andas haciendo? Ya, don Alejandro. ¿Qué estás pasando? ¿Andas haciendo la maldad? Esas chismanotas torpes que sirvan de otra cosa. Ah, yo sirvo para otras cosas. Dice, Gabi, la primera que den like. Si andan muy bien todos. Las hermanas casi no están dando like. Dice. Ahora estamos de cabeza. Dice. No, ya estamos bien. Ya. Ya, ya. Es que va atrasado acá. Ya, ya, ya. Dice, Liliache, ya digan si son pareja el don Alejandro y la productora. Ay. Ay, yo digo las cosas si dices si es Fernan pareja tuya. Miren, yo nomás les voy a decir. Usted, que usted cree, ustedes creen que la productora o el de Alejandro iban a agarrar otra cosa. Ja, 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 ja. Qué perrillo. Porque no me gusta bañar el peludo. Pues sí. Lo trae limpio. Dice Eduardo Riveros. Hermana, te mando un abrazo. Por favor, felicita a Jesús Salgado Ávila. El 7 es su cumpleaños, pero dilo en español a te querer. Vale. ¿Cómo se llama? Vale, Jesús Salgado Ávila, os mando felicitaciones. Que te den una galleta, como Dios manda. Felicidades, precioso. Disfrútalo. Señor, una galleta Me están pidiendo que le llames a la gorda Ay, ¿a cuál? ¿A cuál cosa? Pues no contesta Esta niña ¿Cómo se llama la? ¿Philip? No contesta Ve lo que preguntan Está Mercy Scutia ¿Qué dice? Tú eres hermano de la productora ¿Yo, hermano? Ay, no No, es hermana Hermana, somos hermanas Hermano de la productora No, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué no me ven a mí? Otro código postal Ay, hello Killer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Dice, ya digan Si Fernan y Gigi son pareja Contesta Fernan No, que no, que es necio Nada más Nada más me comió por un quinientón Un tehuacán ¿Qué? Ah, sí Tu tehuacán preparado Porque andaba crudo No, yo no me doy a pedo Por eso me agarró así Ah, ¿ya vieron? Ya aceptó Háblale a tu hermana Para contarle la historia Ándale Háblale Mira cómo te quedaste frío Dice Gabriel Vergara Sí son Dice Leticia Erika Hagan todos un house tour Saludos en Española Para Aguascalientes Hermana Betitos Hasta Aguascalientes Ay, pues un house tour Nada más le tengo que hacer así Ya me regreso Ya vieron todo Están viendo La miseria en la que uno vive Y todavía dicen Dice Ahora le quieren un tour Sí Dice Kylie El Philip Como no puede salir Ya comenzó a invernar No lo dudes Dice Dice Norma Andrea O anda con el bulbo O no lo interrumpan Ya se metió su mes de estar Traje y traje para invernar Como los osos Dice Ruby N Que contestes Tú, productora O don Alejandro Sí o no ¿Qué? Que sí, sí te la comes Ay Ay, ahorita Te empieza a contar Otras cosas Don Alejandro Así fuimos A la misma escuela Que ahora fuimos A la misma Que nos salió Quebrada Don Alejandro Que no lo olviden Que quien se la come Es la Rose La productora ¿Dónde? 23 centímetros Me avalan Ah, carajo Te la cambio Mira Hazme un favor A dominguear Estrella dorada Dice Jorge Después de la hipnosis ¿Has recuperado algo de tu vista? Pues mira hermana No es que haya recuperado Pues ya no voy a recuperar Pero este Pues por lo menos He estado mejor Este De repente El ojo derecho Me da un poco de mole ¿Saben qué? Como que Me llora de repente Mucho Como a ratitos Pero El otro está bien Y pues veo bien Normal Así que ya con eso Es ganancia Este Dice Juan Sánchez Yo sí le pago A don Alejandro Órale don Alejandro Y dicen que mira Tremendo Cabezón Onón Juan que mandes correo Y mandes tu primera Propuesta para la subasta Oigan se oye por ahí Un niño que llora Contigo Fer Ah yo creo sí Sobrino Ay pues cállalo Ay pues cuántos tienes Ay no A ver tu niñito Méselo un ratito Dice huevos de King Kong ¿Quién le revienta el cacahuate a quién? ¿Gigi a Fernan o Fernan a Gigi? A ver otra pregunta Fernan Piénsalo bien Antes de contestar Fernan ¿Recomiendas a Gigi Diamante? Ah pues quién sabe No sé Dilo Dilo O quedas despedido Dilo Y dice Saludos a la chiluda De la Rose A la chiluda Almalia La Kunza Dice Jorjito Te mando para tu café Saludos desde Phoenix, Arizona Besos a Roque Almalia Hermanita Muchas gracias Y también Alola Dejen a mi Filip En paz Adorados Ya no vamos a hablar Del Filip Ya Que lo olvide A Lola No pa' Lola Mónica Beltrán Dice Gigi Cuenta tu historia De amor con Fernan Ay pues aquí lo tienen Que la cuenta Cuenta Fernan A ver Te vamos a escuchar A partir de este momento Guarden silencio Que va a empezar Érase una vez En un pueblo lejano A ver Cachirulo Mira Mira No pues que les voy a contar A ver Cuenta Para que sigas enseñando El brazo A ver luego Cómo fue nuestro primer beso Cuéntalo Ándale Fer A ver Fernan Vamos a darnos aquí Un beso Mira Ay no Guacan Mira el Roque mejor metió su hocico Dijo Ay no Ay no Puras quemadas Ernesto Cruz Dice Hermana Suban el nuevo video Solo de la parte Donde cuentan Los problemas De los ojos Pli Los amo Es una gran enseñanza No tienen idea Ah lo vamos a subir Quien sabe en donde quedó Pero lo vamos a buscar Sofía Pacheco Berman Dice Ya le conocí los tanatitos al Roque Ahora me faltan los de los demás A ver don Alejandro Pásele Está haciendo frío ahorita Dile que mande watts Mejor De quien quieren ver tanates Del Roque De la Rose Del Fernan O del don Alejandro Ustedes digan Ustedes por cual no Se me hace que va a ganar el Roque Porque los demás Que aprovechen la cuarentena Que no es uno muy Muy solo Dice Me lo manía de azar Es cierto que la Philip No salía del Vips del Ángel Que es que buscando a Morts Ay De Sambos también De los baños Pues no sé hermanita Pero Mira yo en esos tiempos No lo conocí Ay eso del Vips del Ángel Ya tiene años Que lo quitaron años Lo que si les puedo decir Que si yo no salía de ahí No pero fíjense Pues si yo tengo que decir Las cosas como son Pero Pero Yo ni sabía que era de ligue Fíjense Yo me fui dando cuenta Poco a poco Porque resulta que justo Al lado de ahí Enfrente Este Es donde está Univision Donde Donde hacen Los enlaces Al gordo y la flaca Y todo eso Entonces íbamos ahí A la oficina A entregar material O a cobrar A lo que fuera ¿No? Íbamos muy seguido Y entonces Casi siempre nos tocaba Bajar a A comer Ahí con Anita Alvarado Que trabajaba también ahí Y ahí bajábamos en bola Y pues lo primerito Pues era el Vips Que estaba ahí Entonces ahí comíamos Bien rico Bien a gusto Chismeábamos Cafecito Gelatina Postrecito Ya saben Pastel y todo Y Y ya estando ahí Ah yo empezaba a ver Como que se echaban ojos Unas a otras Y veía puras hermanas Y así yo Y le dije a Dalio En aquellos años Le digo Oye Aquí es de ligue tú Y me dice Ay verdad que sí Viene un punto Bueno Les digo Como me dijo Y le dije Sí Sí tienes razón Y entonces Este ya empezamos a ver Que si era mucho ligadero Pero nunca agarré nada Ahí fíjense No sé por qué Qué raro Ni ahí ni ahorita Ni antes Y no Sí tuve mis años ¿Eh? Chelelo Pero no Que luego Luego me salían pasivas Ese es otro tema Pero pues agarraba Dice Agarrabas la cartera Pero para darle Hola Hermana Roque No Mira Ya dijo Ya Ya mándalos A su casa Después Este Dice Fernan ¿Tienes cuernos? No Cuéntanos Tu última historia De cuernos Fernan Mira Cuéntanos De cuando ya te ibas A Tijuana Y que te dieron Bajín Porque no No están ustedes Para saberlo Ni yo Para contárselo Pero miren A ver Muestra los brazos Muestra los brazos Que estabas mostrando Fernan Como lo hiciste Hace rato Como Genio de la lámpara Hacia atrás Así Así Que los cruzas Así Así estabas No te hagas menso Pues así como lo ven Se andaba poniendo Botox Así miren Ya traía unas bolas Aquí Llenas de Y todavía me dice No quieres que te pongan Mira Queda bien natural Ay Hermana Le dije ¿Qué te pasa? Igualada Tonta Botox Si no tuviera Entonces ¿Qué fue lo que te pusieron? ¿Eh? ¿Qué te pusieron? No Plasma Ay Pero el que tienes Allá atrás ¿Qué? Con eso te lo compraste No Si fuera Botox Estaría así Ay Pues así habías quedado Fernan Si tenías unas bolas Ahí Mira como se te hace La bolota Ay no Ya apareces Lorena Herrera Bueno y cuéntenle A la gente Cada uno ¿Cómo han pasado La cuarentena? ¿Ya tienen ganas O todavía no Hermanas? No pues ya Ya hace falta salir No Ya Que si tienes ganas Pues hartas ¿Y qué haces Para quitártelas? No Pues me aguanto Imagínate Me les adelanté Un mes Con lo de mi pie Un mes Antes que todos Ay no Pues ya tienes más ¿Verdad? Y a ver el pie ¿Ya caminas? ¿O todavía sigues coja? No ya O sea sigo en Terapias Si de repente Siento Pues molestia Si me cansa Si se cansa mucho Si tiene sobrecarga El pie ¿Pero ya no vas A poder volver A usar tacones Fernan? Ahora Solo al Solo los que me aviento De arete Ah si Ya no te acuerdas Pancha ¿Eh? Solo los que me pongo De aretes Para que ustedes Lo sepan Antes de que le pusieran El yeso Andaba en unos De telbolera De cristal ¿Eh? Pero acá mira Ah si Y allá abajo también ¿Aquí? Aquí Voy a descansar Bueno y tu productora ¿Cómo la has pasado? ¿Todavía tienes ganas? ¿O ya no? Ay no Siempre Las ganas Siempre hay Y luego Que nadie Te las quita No Si Como no Como ya ¿Quién te las quita? Ah pues Ya sabes Ay Vele la cara Que tiene Con que felicidad Lo dices No Don Alejandro Está que no No sabe Cómo agradecerte Tu participation El Alejandro Así Poco Poquito Se va Yo no vi Me va a decir Bye Ay bueno Es que se están Me molestando Todos ¿Eh? Eso es Tener valor Don Alejandro ¿Eh? Ah Ay Si No Y les tengo Que contar Que dicen Que desde el día Que se la echó Por primera vez A la productora El Don Alejandro ¿Qué creen que pasó? Que se le pudrió Al Don Alejandro Sí se le cayó Se le fue secando Al pobre Y que andaba diciendo Ay creo que me hicieron Brujería No No fue brujería Don Alejandro ¿Eh? Es lo podrida Que está esta mujer Sí fue Con la brujita esa La buena Sale todo al revés La tonta bruja No se da cuenta Que le dan vuelta Con el billete A ver Aquí tenemos Otra pregunta De Por Por los ¿Cómo era El programa Por los qué? 60 mil ¿O cómo era? 64 mil Ah eso Ay pues es de tus tiempos Dice No Dice Rubiene Guarda en silencio Dice Rubiene Fernan es pasivo Activo Inter O heterosexual Curioso No nada Ni Ni curioso Ni activo Ni heterosexual Nada Ay Heter Ay Heter Ay Ve su cara Ay Mejor Heter Obvio Mejor háblale a tu cuñado Que se siente ahí Un rato Quiero platicar con él Luego dice acá Ann Ross Gigi ¿Tú eres activa o pasiva? ¿De qué me ves cara hermanita? Esa es ofensa Esa es ofensivo Más que pasiva Pasivísima hermana Lo que le sigue Dice Este Marcia escuta Ya dijeron que don Alejandro es hermano de la productora Su sobrino Su sobrino Mi nieto Sí Qué horror Luego dice Elvira Rius Ay qué mala onda Gigi Pobre don Alejandro y Ross Ay pues para qué le hacemos saltar Hugo Aquí miren tenemos otro Sofi Sofi Cacheco Hablo Lelo Dice Don Alejandro tiene la cara como el marido de la Panini Bien feliz se mira Lo mismo y vea la otra es la Panini Uy bien sonriente No nada le hace Muy contento Sí bien satisfecho don Alejandro Felicidad y el dinero no se puede esconder No No se para menos ¿Y dónde está el dinero don Alejandro? Si no es mucho pedir Radio misterio urbano el terror dice el terror radiofónico Un gusto verlos a Rossi Fernan y Alex ya se les extraña Se les extraña Manden una hermana A ver manden hermana a cada uno Hermana Tú Fernan A ver déjame ver si me sale como a ti Hermana Ay no ese que te estás pedoreando Lelo ¿Cómo se tengo que hacer? A ver don Alejandro Hermanas Ay Hermana Así Hermana Ay que Dice Rubien Y a todo esto que es activo y que es pasivo Ay hermano andas más perdida Está peor Ah mira aquí te mandan un recado Rose Nez Castillo Gigi A las mujeres nunca se nos quita las ganas Sábelo de una vez Pues a la productora como nació hombre Ya no tiene ganas Aarón Rodríguez Dice Aarón Rodríguez Dice Los amo Son un gran equipo Amo la seriedad de don Alex Lo tierno de Fernan Lo controversial de Rose Y la honestidad de Gigi Perra Saludos a todos desde Green Bay Wisconsin Gracias hermanita Gracias hermanita Hasta allá Néstor Chávez Dice Fernan es guaguera ¿Qué es eso? Que haces puros guaguis ahí en los baños Don Alex se ve viril Y Rose se ve fuego Pues sí pero un fuego que nadie apaga Ese es el problema que tenemos A ver Eduardo Riveros dice que cada uno conteste ¿Cuál es su posición favorita? Aunque don Alejandro ya no está para esos trotes Bueno Dinos cuál fue tu posición favorita don Alejandro A ver Este La uno Podría ser perrito Dos Tacones al techo Tres Mátate tú sola Y la cuatro ¿Cuál podremos poner? Este Chivito al precipicio Carretilla Mejor Ay chivito Dice la otra Ay no Que fea Chivito al precipicio A ver Pues sí Es una muy famosa ¿Cuál es esa chivito? Ay no Jorge Ay Parece nuevo No porque yo me sé las de los Los noventas y dos mil La productora hacía el sexo de los sesentas Chivito Decía Yo quiero chivito No Las posiciones son las Desde toda la vida No son de sesenta Seventa No Hay unas que ni se usaban La imaginación es lo que cuenta ¿La qué? La imaginación y la flexibilidad Ay sobre todo Te agarraste una bien flexible Vela Sí La mujer liga Gabriel Vergara Pregunta A ver Gabriel Vergara ¿Qué tal hace Gloomunú El Fernan? Es para una tarea A ver Fernan Saca la lengua Saca la lengua Saca la lengua Sácala Ay velo Ándale Ándale Si no te van a despedir ¿Ves? Ay Despedido Dice Verónica Ve que todos debieron haber contestado Que su posposición favorita Es el sesenta y nueve Pues sí Bobos Lelos Y dos Estaban de morbosos 69 con carretilla Don Jorge O sea es No No ves que ahora le llaman Para la jotería El sesenta y nueve Invertido Ay hasta los dejé mudos ¿Verdad? Ajá Con invertidos Si es igual No No es igual No seas boba Un sesenta y nueve Normal Es que cada uno Hace glu glu En cada antena Ese es el sesenta y nueve El invertido Es que Un glu 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 Va en una antena Y el otro Va en el nido De Este De ligas En el siempre sucio ¿En el cine esquinas? En el cine esquinas ¿En el cine de esquinas? ¿En el turbulento? Ese es el invertido Así me han dicho Vamos a hacer un invertido Ay Se han cuentado Toda la vida He vivido En mañana Ay Roque Cállate Pues es que Dice Geo Chávez Si Por eso se llama Productora 69 Y pues la mera verdad Si hermanita Iba a ser Un Un canal pornocho Pero no nos dejaron Dice Pati Ramírez Dice La Philips Sería Puerquito Al precipicio Oye hermana No estés de grosera Con la otra Que no está Ahorita Puerso No se puede Ay no Salvador Cruz Montiel Dice Quisiera tener La alegría De la productora La admiro La amo Y respeto A don Alejandro Ay no Bueno Si esa es Alegría Buenos días Alegría Hola Señor Sol Señorita Sonrisa Kailik Le dice Gigi Sus historias De terror Cachonas De veras Si vamos a hablar Cosas de terror No de Este Cachondería Nosotros Mira Mira dice María Fernanda Dice mi hermana Ale Que la producer Habla como Doña Chuy La mamá De Bobby Hilario Hazte unos Chilitos Rellenos Rellenos Doña Chuy Yo los pasitos De danzón Te acuerdas Ay si También sabe Bailar Dice Dice Cinti Que la productora Y don Alex Se den un picorete Y enseñen el chivito Y luego Gigi Fernan Un delicioso besito Saludos Y abrazos A todos A ver Fernan Para la trompa A ver Para Para la trompa Ay 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 No El Roca Se pone celoso No El Roca De decir No Te va a contagiar Coronavirus Ay No Que horror ¿Quién más anda Por aquí? Ay Andan un montón Ay pues si Pero es que se me dan Dice Guadalupe Cayuela Villarreal No saben rellenar chiles Como Doña Chuy Y también los capeamos Si La productora Hace buenos chiles Relleno Lo que sea de cada Tiene así como Digo una cosa Digo la La capeada No se le abre El huevo A ver Yo la verdad Es que hizo muy bien Si La señora De los jitomates Que don Alejandro Me mande Una hermana Saludos Hermana De los jitomates Con grito Hermana Ay Parece que estás Cagando Don Alejandro Este Cuando Estoy haciendo eso Lo hago Yo Eri Zaragoza Dice que se le fue La luz Que está lloviendo Ay hermanita Acá también está lloviendo Fíjate Y está haciendo Este aire Y una cosa Muy fea Gabriela Arani Besos desde Argentina Muchas gracias Gabriela Besitos Saludos Saludos 13 de marzo ¿Cuántos días van? 13 de abril Ya son dos meses Ya van El 14 de febrero Y no me quedo Ay ahora 14 de febrero No manches A ver tu dedo Fernan A ver tu dedo ¿Qué tiene el dedo? Te lo vi como Mira Mira Está bien negro Es la mano Es la mano Ya me salió un callo acá No Es el puro dedo Que lo traes ya negro Son callos Mira Lo traes morado Pues yo Dice Qué buena onda La productora La tora buena Al relajo Saludos Desde Chicago Ay pues Eso depende De su empleo No creas Que porque Tiene ganas Ay no Ay no Ay que gritos Ay no grite fuerte Si grito fuerte Los dejo Sin Miren aquí Tengo un recado José Jader Dice Fernan Te espero en España Eh Necesito un pasivo Como tú No pues ahí si ya te quedo mal Necesitas un pasivo Que se las da de activo O como hermanita Este Jorge Mira lo que dice Mónica García ¿Qué dice? Hola Gigi A ver si ahorita si me saludas Con una hermana Hoy es mi cumple Mónica hermanita Feliz cumpleaños Hermana Te mando besitos Pásala bonito Ya es hora del pastel ¿Qué hora es? Es hora del pastel Hay que partirlo Ay que rico Mira que hay otro saludo De Mónica Ay Dios Dice Hijas de la panocha Prima De mi mamá Que fue la que me pisó Con ustedes Ay saludos a tu mamá Hermanita ¿Y cómo se llama? Doña Rosa Doña Rosa Hermana Le mando besitos Feliz cumple Pásala bonito Ay roque tu nariz Checa los saludos Que tienes ahí Deja ver Es que Dice Hilda Galá Platica en su fantasía sexual Más atrevida Que hayan hecho Ay bueno Ahora ya quieren Este Programa post no Estás viendo Que ya nos quieren Cerrar otra vez Ay no Hilda Relájate Esmana Están chupando Tranquilos Se pone muy intenso Dice Para un viernes Norma Andrés Oliver ¿Cuáles son sus proyectos A futuro Como equipo de Productora 69? Ay pues el mío Es liquidarlos A todos Y ya Quedarme sola Perra Muy a gusto No sé El de cada uno Cual sea Pero Irse a gastar La liquidación Que nos alcance Para por lo menos Ir a ver Este No sé Pues no sé A quién Pero ir a ver Alguien Se quiera Al teatro Blanquita Que tiegues Anet Dice Rosy y Alex Saben que los quiero un chorro Y mi mami ya sabe Identificarlos Súper bien en Face Ahora me dice Al mediodía Ponme a Gigi Para oírla Hermana Anet Te mando besitos Gracias No nos dijiste Cómo se llama tu mamá Se llama Lolita ¿Cómo? Lolita Lolita Doña Lolita Le mando besos Gracias Susan Bebé Hace un bonito Equipo de trabajo Muchas gracias Dice Alicia Alicia Chávez Cuenten alguna experiencia Paranormal Soy tu fan ¿Tienen experiencias? No Yo no ¿Tú? ¿Yo? No, no No recuerdo ninguna Nada más Lo que nos pasó con Jorge En donde En una ocasión En su casa ¿No? Ah, por esa vez Se acaba de levantar ¿Cuál? Chelelo Bobo Hido Menso Que se empezó a trabar ¿De acuerdo? Ah, sí ¿Cómo? Fue la presión ¿De cuál ves tú Don Alejandro? Yo no me acuerdo De Ay, ¿cómo es tu cubo? Es que estábamos En una comida En tu casa En una ocasión Y empezaste a A cerrar los ojos Y te empezabas Como a desmayar Pero empezaste A hablar cosas Muy raras Ah, es que estaba Haciendo un trabajito Que me habían encargado De último momento Yo creo que Estaba maléfica Estaba maléfica En su plenitud No, no, no No grite El grito De maléfica Antes O Antes Sí Ah, entonces Sí, era un trabajo De urgencia Me van a disculpar Maricarmen Rosales Dice Saludos Jotas Besitos Un macumba Las amo Ay, ahorita nos echamos Un macumba Todas juntas Huevos Huevos de King Kong Dice Alex ¿Eres pasiva Y Ros Es el macho peludo? Sí, tiene antena Antenonón Tiene antenonón 23 centímetros De placer De placer Macho alfa Lobo plateado Pero de circunferencia Porque luego son 23 centímetros De dedo Que parece lápiz Ay no, eso está muy feo No, 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 no Salchichón ¿Ya viste? Que salchichita ¿Qué? Dicen que casi no se escuchan ustedes Yo no sé por qué ¿A poco? No sé por qué todo está bien Dice Mar Rodríguez Hermana Les pido que regañen A Miranda y Monserrat Que no quieren hacer la tarea Y ni siquiera recogen sus calzones Ay Miranda y Monserrat No sean puercas Chamacas Recojan esas cosas Esos calzones ¿Quién se los va a recoger? ¿Eh? Cuando tengan un marido A ver cómo van a hacerle Oigan Las spinkles Ya me han de odiar Con estos gritos Que les oí No Si los gritos No, pero si es el caso Ah, sí Pues mis parientes No, les vale gorro Si les grito Dice Ya nada más Se agarran de bajada Dice Mónica García Se me hace que el Fernan Le estaba haciendo Un glu 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 a Gigi Y la dejó con el ojo blanco Ahora De veras A lo mejor tú Fernan Fue ese día ¿No te acuerdas? Ese día que me empezó A arder el ojo Ajá Se me hace que sí Por ahí viene el mal A ver Andros Dice Que el Fernan Cante la de mala noche No La de estrés A ver Una Dos Que voy a cantar No Cántala Aparte Ay, es la que cantas En los semáforos Bueno, cantabas Cuando todavía tenías pata La de los semáforos No, ni me la sé Pero ahorita te funciona En Ahorita en la cuarentena Como ya estás Que no te aguantas Igual te funciona La de estrés 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 todo el día Pero Van ustedes a creer Así de J A la Fernan En el semáforo No cuando Bueno, el Roque Casi le aventó Un mordidón Cuando la vio Meneándose Así como loca No, Fernan Ha de haber dicho El Roque Ya le están haciendo Un exorcismo Al Fernan Yo se me quedó El diablo Están sacando El demonio Dani Quezada Dice Fernan Quiero ser tuya ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto? Una buena feria ¿Cuánto? Dígan Porque para ti Puede ser buena feria Y para él es nada ¿Cuánto? Ah, sí, ¿verdad? Tú di tu precio No, que Escuchemos la propuesta Mejor Ay Mejor Mira que seguro Pero va a ser por Detroit Por la puerta trasera Ay, carajo Sí, Fernan Tú no estás A la delantera Ahí te lo paso Te lo paso a ti No estás Pa' ponerte Dice Man Llamen nuevamente Al Philip A ver Déjale marcar Otra vez Sí, márcale A ver Están preguntando Por él Suma Clima 07 Dice Los tanates Del Roque Los vi por completo ¡Qué horror! A ver Espérense Dejen Dejen ver Si lo hallo Ay, todo Dios Y ahora si lo hallo Yo veo lo que dice Aquí Gigi y Rosy No se preocupen Por mi Philip Él está bien Está enfermado Conmigo En casita Ah, Chihuahua ¿Quién dijo? José Antonio José Antonio No, este es Pedro Juan Bulbo Ay, no No, este es Pedro Juan Espérenme Sí Déjenme ver Que se quedó dormido En la sortea Dicen Ah, sí Ya ves Con lo de sus Envíbora Ya se quedó dormido Pero el tinaco Es recargado Está buscando No Que está moviendo El tinaco Para ahora Que hago otro En vivo Con vista al mar Ya no se ve Al tinaco Ahí Dijo Ahorita lo voy a mover La instalación Oigan, no Ni siquiera O sea que Le va a dar Y le dijiste Yo creo Me bloqueo Porque ella ni me aparece Vaya al carajo Diría mi parienta Vamos Vayan al carajo Así que Bueno Sí Igual le anda metido Adentro del tinaco Por eso No se oye Ya se oye El tinaco Pobre Oye A lo mejor Se metió a lavarlo Que porque ella Olía medio raro Cuando estaba En el en vivo El pobre Oye Pero no vaya a ser Que haya tenido agua Y si de veras Ya se ahogó A con este Le da claustrofobia Aparte Ay no Qué horror Dice Damaris Uribe Ya córrelo Ay qué horror Guadal ¿Qué dice Juan 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 Sánchez Dice Márcale a Rotoplast Oigan Son bien Perras Son peor que una Verónica Santos No hablen mal De mi Filip Porfa Ay bueno Pues es que su Filip No contesta Ah dice Eli Gómez Productora Que cuentes tu historia De terror ¿Por qué no te casaste? Ay ¿Por qué no la ves Hermana? Ay no Que no saben Que si no me proponen Matrimonio ¿Cómo me voy a casar? Y tú nunca propusiste Así de Ándale No seas gacho Sí Hubieras tomado La iniciativa Pues sí Total Mira Ya humillada Ya estabas Daba lo mismo Sí La Lupe Dice Hola a los cuatro Les mando besos Biscochitos Muchas gracias Hermanita Cuídate mucho Un abrazo Un beso Mi querida Lupita Mira Dani Quesada Dice que te va a depositar Fernan Quiere ser tuyo Ay mira Hasta le brillan los ojos No Ay hasta la voz se le fue No hombre Ponte a trabajar Huevón ¿Quieres dinero? Órale ¿Eh? Dice José Jadet Fernan Yo te pedí primero Vas a sentir un hombre De verdad Que te voltee los ojos Vamos a hacer una cosa Que hacer una subasta Y que gane el mejor Pues sí El que dé más Vas a regresar Como yo Bien vírola Pero bien Una adinerada Mira lo que dice aquí Mónica Ramírez ¿Qué dice? O sea Tú sí ves Sus en vivos Y el botín No te está viendo Se pasa Para que veas Yo siempre apoyando A la comunidad Gay No leas hermana Yo seguiré apoyando A la comunidad Gay aquí Y en cualquier parte Del mundo Aunque no me apoyen A mí Lola Cota Dice Hola Cota Con ellos tres Estás bien La Felipa ya aburrió Él es toda la semana Dice Le voy a mandar un saludo A Mónica Munguía Saludos Moni Muchas gracias Por tu comentario ¿Qué dijo? Yo sí me echaba Don Alejandro Ay No seas puerca Hermana Cochina Guadainas Que se encuerda El Fernan Dice A ver Empuérdate Quítate Ese trapo Que traes Que Dios No es de un ¿Qué? Un chal ¿O qué traes? Un chal Te me figuraste La hermana De allá de Chiapas La que es diseñadora La que hace chales Te me figuraste Con ese trapo Dice Israel Soto ¿Eh? Entonces Tu tía Quinti Ay Si tu tía Quinti No lo dudes Israel Soto dice Gigi Mándale un fea de modos A mi marido Kratos Que quiere Que tome agua Y no refresco Ay pues la fea de modos Eres tú Israel Pues toma agua Tonta Si el Kratos Te está cuidando ¿Eh? Necia Luego ahí estás Con tus gases Toda la noche Huerta Con la diabetes Hasta el tope Deja la diabetes La pedorrisa Que le ha de meter Al Kratos Oye Don Jorge Aquí te hacen una pregunta ¿Cuál? Esta ni nos camaría ¿Qué dice? Fernan es tu fantasía erótica Ay no Me pasen a fregar Mi fantasía erótica Es el que les enseñé En el en vivo De hoy Ese sí Lo que quiera Ya que sea el guapayaso Esta que Ay no Ay no Ay si está bien Ay no Te lo voy a mandar Como lo tengo A ver Si te A ver Que mandas una tu Para el comparativo A ver Ahí tengo Ahí tengo también Mis fotitos Ah dale Vamos a hacer un comparativo Y mañana las enseñamos Mañana las enseñamos A ver si muy ¿Eh? Dice No Está mejor el esposo De Sofía Vergara La verdad Ah no Sí Sí está Ay Ese sí me gustó Dice No O sea Él sí se me gustó Ay Sofía Tú Tú no eres Sofía Vergara Eres la Frida Sofía Por Loca Ya sabes El Fernan Dice Ay dice Ay ya se me pasaron Rápido Cochínate Saludos Rosy Ay no No Ahora dice Don Alejandro Está en el cuarto Erótico De la productora Que en ese cuarto Es donde la amarra Y le da sus trancasos A la productora Y luego le dice Ahora es como Como perrito Y la productora Ah pues con razón Roncas así Productora Ya quedaste mal Acostumbrada Ya ven que ella Está roncando Este es el cuarto Osado Ese Sofía Sofía Pacheco Dice Para mi tierra Te dan a probar La fruta Y luego Compran Luego compra Una Ja 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 Y dame a probar A la hétero Curiosa Ay cómetela Toda tuya Nomás De patita De ángel Porque ya ves Que no puede Saludos 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 Sofía Saludos Sofía No ¿Cómo sabes Que no puedo? Ay Fernan ¿Cómo vas a poder? Si estás en tres patas Ja 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 Pues tú lo has dicho Entre pie Oye Ahora Ahora Te van a Le va a decir Este La Sofía Pacheco Me lo pueden calzar Antes de todo Ja 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 Pa poder comer Ay no Ay dice aquí La señora De los jitomates Gigi Mándale una hermana A mi esposo Baltazar Que ya se va a trabajar Ay es el rey mago Baltazar Hermana Me traes muchos juguetitos Hermanita El rey mago Chuma ¿Qué es Baltazar Fernan? Ya le lo puedo Dice Nes García Está re bueno ¿Quién hermanita? ¿Yo? Uy sí Ay sí Sí Hombre sí Oye a la Gilbertona Ja 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 Con su camión Sí María Don Alex No te oyes Gracias por siempre contestar Pues no No se acuerdan Que él le contesta A señas De parte no han entendido Ah sí Lo de él es la mímica Él es este Perla Moctezuma Aquí Él nos va a ir traduciendo El tema El problema Dice Rebe Franco Disfruto mucho Verlos juntos Gracias hermanita Yo también Un gustazo Dice Arisbet Guerrero Montaña Gigi Cuenta Cómo conociste A la productora Hay en unas cumbias Era fue en una ¿Cómo le llamabas tú En tus tiempos? En un tibiri Tibiri En un tibirita Tibirita Ah porque la productora Es de las que baila El tibiri Miren con la manita Así aquí abajito Ay los piecitos así Sí Venga Y se da vueltas Ahí la conocí Tibiriteando Cuando tibiriteas Como tuntún Parecía enano La pobre productora Con su faldota Ay no Este Gigi Deberías invitarnos A la llamada Eduardo Riveros Ay luego Hacemos una ahí Para ir a Este Llamándole a la gente ¿Les parece? ¿Sabes cómo la podemos hacer? La hacemos en Instagram Y vamos agregando A la gente Daniel Montalvo Dice Gigi Mándale una hermana A mi esposa Claudia Montalvo Que aquí me tiene Mirándolos Hermana Claudia Hermana Claudia Ya deja a tu Daniel Déjalo en paz Hermana Ya no estés acosándolo No lo provoques No le agarres ahí Hermanita Contrólate querida Ya vamos a terminar Y ya haces lo que quieras Oye Que suerte Las que tienen ahí El hombre Que si les hace Sus chambas ¿Verdad productora? Claro Suertudota somos Mira el don Alejandro Casi herienta Una vomitada ahí No Estaba checando Un mensaje aquí Ay mejor Seguimos en los mensajes Que si Don Alejandro No 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 Hay que atender A los fans A los fans Ay no 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 Dice aquí Este Ay dice Hice Hice Al Madeli Gigi Ayer le hice Glug 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 Al hombre Y todo Un éxito Tus consejos Los requiero más Ahí voy a dar consejos Saben que en Patreon Si puedo dar los consejos Para que hagan de verdad Buenas chambas Y conserven al hombre Como yo Lo he logrado A lo largo de estos años Si Por eso no estoy sola Como perra Un tutorial De cómo educar Al rock Más bien De cómo Quedarse sola Dice Merci Scutia Gigi Ojalá cada semana Se sigan juntando Los cinco Pregúntale al público Si quieren verlos ¿Quieren vernos? Hermanas Que salgamos todos Ah sí Qué gusto Qué emocion Sí No Ya se desbordó Sí No Ya Está todo acelerado Naty Mines Dice Hola Don 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 Alex Pitón Dicen que no es largo Es ancho ¿Verdad Don Alejandro? Parece bola Parece pelota Don Alejandro Ay no Ay ahora las mantecadas Ay no Puras babosadas Oigan pues Ya nos vamos Ya es muy tarde Mira ya van a dar Las quince Las diez Creo Ay Dios mío Mira lo que dice aquí Rubi N Gigi Pero con esos calzones Que usas ¿Cómo se van a quedar Los chacales? Pues yo creo que Muy contento Espero Oye ¿Qué es ese escándalo Que se oye? ¿Eh? ¿Qué es ese escándalo? Tú tienes la televisión Con volumen Fernando No Entonces ¿Qué se oye? Ay yo Aquí no hay nada De ruido No hay nada Hay ruido Hay como si los estuvieran Ya baleando Al trío Sí Esa es Ay no Qué horror Pero quién me manda A ver los invitados Ya mejor ya me voy Ya nos vamos Hermanas Muchas gracias Por haberse conectado Fue un momento Espectacular El que vivimos El día de hoy Muchísimas gracias Despídanse chicos Adiós Adiós Que ya se duerma Mejor dile A la pobre No 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 Oigan ahí les encargamos Que nos den like Por favor Muchos likes Sale Pues ya nos vamos Muchas gracias Gracias por haberse conectado Y los esperamos mañana Ya saben A las 2 de la tarde En Enshock En papel rayo Sale Les mandamos Muchos besitos ¿Qué pasó? Y vas a cantar Macumba Ah sí Vamos a cantar Todos juntos Ustedes van a hacer Los coros Sí Yo voy a Ay tú la bailas Fernan Tú que eres bueno Ya ves que Ya la tienes ensayada No sé No sé No sé No sé No sé No sé A ver va Un Dos Tres Cuatro Ella es bella Igual que una estrella Igual que una estrella Ahí entran ustedes Macumba, macumba, tú no lo atraparas Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, 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 eh Mascumbias Mascumbias, más bien, mascumbias Ya nos vemos, gracias, bye bye Nos vemos mañana, eh, bye bye Mascumbias